Señor presidente, señorías, buenos días. Con carácter previo, quiero responder al grupo Ciudadanos, que ha puesto en entredicho nuestro reconocimiento al Ejército. Se lo dice alguien que ha sido durante 23 años Guardia Civil, ahora lo soy en servicios especiales. Y les quiero recordar que ustedes votaron en contra de una enmienda, ustedes junto con el Partido Popular, para equiparar las contribuciones sociolaborales de los trabajadores de la Guardia Civil a los trabajadores de la Policía Nacional. Yo creo que usted es uno de esos que se le llenan la boca hablando del Ejército, pero que se olvidan constantemente de los trabajadores del Ejército, de la Policía y de la Guardia Civil. Sobre el tema que nos trata, pues he estado mirando los antecedentes, a ver si existían antecedentes de iniciativas como esta que se han producido y, efectivamente, si las ha habido y muchas por parte del Senado, del Congreso, de Ayuntamientos, de Diputación de Sevilla, de la Junta de Andalucía. Es decir, tenemos muchas iniciativas. Curiosamente, cuando el Partido Socialista está en la oposición, trae una iniciativa y el Partido Popular vota en contra. Y cuando el Partido Popular es el que está en la oposición, la trae y el Partido Socialista vota en contra. Entiendan ustedes que tengamos nuestras dudas si esta va a ser verdaderamente la buena, la que vamos a aprobar todo y la que realmente va a dar solución a esta cuestión. Curiosamente, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han tenido una mayoría holgada para, en otros tiempos, llevar a cabo estas iniciativas. La finca de las turquillas está en la Sierra Sur de Sevilla, en una comarca de 17 municipios que afectan a unos 85.000 habitantes y que afecta a una altísima tasa de desempleo. Es decir, que se encuentra en una situación de emergencia social grave, diría yo. Es una finca de 1.200 hectáreas, propiedad del Ministerio de Defensa desde 1928 y que el Ejército dedica a la cría caballar. Cualquiera, por la extensión de esa finca, puede pensar que allí se crían caballos para toda Europa e incluso para parte de África, pero más lejos de la realidad, allí no se crían más de una decena de caballos. Es decir, por un lado, se infrautiliza esta finca. Y, por cierto, todos sabemos que, en fin, este tipo de animal en el Ejército, no estamos en el siglo XVI, cuando era importantísimo para ir a la guerra, en estos momentos no pasan de utilizarse para actos protocolarios y de desfiles, etcétera. Y con esto no quiero decir que nosotros estemos en contra de que exista esta unidad, que se dedique, pues eso. Lo que entiendo es que tiene que haber una alternativa acorde a los tiempos y a las necesidades de los habitantes de una zona. Y nos preocupa mucho que se gestionen nuestros recursos, los recursos destes del Estado, de esa manera. Es decir, que se le dé prioridad a la cría caballar de una decena de caballos frente a unas necesidades imperiosas de una comarca con 17 municipios y que tiene una tasa de desempleo por encima de la media andaluza, de la media nacional y de la media europea. Yo creo que se infrautiliza esa zona y, desde luego, las prioridades son absolutamente erróneas las que se están produciendo. Pero ahí no acaba todo. Es que el propio Ministerio de Defensa gestiona esa finca y se encarga de producir al año aproximadamente un millón de granos de cereal, que con ello se autoabastece para todos los caballos que tiene el Ejército de Defensa. Claro, quiero decir que, muy lejos de todo esto, el Ministerio de Defensa, al final, se convierte en el Ministerio de Defensa y Agricultura. Es decir, gestiona esa propia finca con el objetivo de recibir subvenciones el PAD de la Unión Europea. Esa finca recibe 700.000 euros este último año. En otros años va cambiando. Por lo tanto, en fin, lo lógico, lo conveniente, lo de sentido común, lo que todo el mundo desearía es que esa finca de 1.200 hectáreas estuviese puesta al servicio de los ciudadanos, a esa comarca que tiene una alta tasa de desempleo. Nosotros hemos propuesto unas enmiendas, entre ellas a destacar que, tal como el Ministerio de Defensa vaya cediendo parte de esos terrenos, de esa finca, también vaya adquiriendo la parte proporcional de lo que recibe de ayudas de la Unión Europea. Es decir, no tiene sentido que ceda los terrenos, pero se queda con el dinero. Por supuesto, para nosotros esta iniciativa es insuficiente. Entiendo que esa finca tiene que pasar a titularidad en su conjunto en completo al Ayuntamiento de Osuna. Y acabo mostrando nuestro apoyo, el apoyo de mi grupo, a todos esos trabajadores que llevan muchos años, de forma honrada y decente, luchando para que esas tierras vuelvan al Ayuntamiento, vuelva al pueblo y vuelva a los trabajadores. Todo nuestro apoyo a ellos.